Millones, pum, vamos a ponerlo en 1080, aplicar Está chiquito Y voy a volver a ponerlo en 1080, 120 Hz, aplicar Vale, y ahora se debería ver bien Ha costado, pero no tenemos chavales Por cierto, os he enseñado esta camiseta ya, gente Está guaparda, eh Está guaparda, gente Duro, eh Está muy potente esta camiseta Vale, a ver qué hay aquí, gente Bueno, a ver qué hay aquí, no, vamos a jugar Y vemos Se puede jugar Hilarion Ranked ya Vale Bueno Bueno, a ver qué tenemos por acá Completa 30 partidas Vale, sí, aquí tenemos todo Todo libre Vamos a jugar Soldado, supongo Limao, Kiriko Mi salud mental vale más que el qué ¿Qué ha pasado, tío? Ah, se ha ido la partida Qué guapo, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué ha sido eso? Ah, triple de XP hoy, es verdad Buah, la cola rápida, eh ¿Cómo funciona? Increíble Tío, bastante chulo Pero por 12 euros, cabrón O sea, está guay Pero por 12 euros, tío Lo de la Overwatch League La verdad es que ya no tiene ni sentido Es una épica Es que no jodas, tío Bueno, que sois muy bonita, eh Me parece muy bonita Pero cabrón 12 euros, tío No jodas Se necesita mucha potencia Para grabar pantalla con otro PC No necesitas ninguna potencia Porque estás con otro PC La potencia necesitas la del otro PC No es demasiada Lo que necesitas es una tarjeta gráfica O sea, una capturadora Perdón Y esas gafas maqueonas, tío De ese color Antes eran así Por favor, Hanzo Es que qué chorrada Yo fabrico mis flechas Eres rico, Hanzo Tienes una fábrica de flechas, tío Es que puto mentiroso, de verdad Con sus propias manos Le ha faltado decir, eh ¿Sabes qué os pienso? Lanzar un producto ya en oferta No es ilegal ¿Cómo? Lanzar un producto ya en oferta No entiendo muy bien Lo que quiero decir Que va Ah, tío Qué rabia Nadie disparaba La ramata está guapa Por otros 12 euros, creo Nadie Qué buena, Ren Hijo de perra Cómo me ha jodido esa torreta, tío Cómo me ha jodido esa torreta Y es sin balas, tío En plan, imagínate que lanzas un juego Y el primer día haces que ponga 20% de descuento Y pones que vale 70 euros Y la oferta A ver Si el juego luego va a valer eso Y tú haces una oferta de lanzamiento No creo que sea ilegal, ¿no? Simplemente luego el juego va a valer más Regenji va a subir a por mí, pero bueno Hijo de perra Hoja de perra también, tío Justo cuando me giro Me pone un teleporte en la cara Qué cabrona Qué cabrona, tío No he podido matar a nadie No puedo llegar ya más Eso es todo lo que podía hacer, compas No, vamos de 1-1-1 En plan Ah, bueno, vale Lo de antes, perdón Tío, estoy leyendo lo mismo Es buena su simetra A ver Sí, no lo está haciendo mal Tampoco se está pasando, la verdad Se ha cambiado ya a Pharah Supongo que va a ir Pharah aquí Sea cual sea el punto Hostias 11 kills tiene su simetra La verdad, sí El Genji no está haciendo un huevo Pero su simetra Y se llama Ángel de Mercy Y se ha puesto a Pharah Me da puto miedo ahora mismo eso ¿Por qué no subes Overwatch en YouTube? Porque no lo veis Porque si lo vieras Sabrías por qué no lo subo Porque en el último vídeo de Overwatch lo avisé Entonces como no lo veis Pues no lo subo ¡Uf! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Cómo lo han salvado al culo, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Hijo de perra! ¡He fallado a los dos, tío! ¡Uf! Me ha atacado a los tres a la vez, tío Y el Aris se puede conseguir gratis Todos los héroes se pueden conseguir gratis Están jugando muy bien, tío Su Zarya lo está haciendo brutal Y sus killers igual, tío ¿Pero carga? ¡Qué buena! Joder, no voy ahí, tío ¿Para qué cojones me ha dado un nano ahí, tío? Sin yo siquiera haber cargado ¡Qué bueno! ¡Joder el cabrón, tío! ¡Guau, a la verga! ¡A la verguísima, chaval! No hemos podido hacer absolutamente nada, tío Tremenda palizaca, la verdad Cada vez que he tirado una ulti El Zen tenía la suya, tío ¡Qué locura, eh! ¡Hasta luego! Juego la Anita Nada, ni qué coña ¡Qué basto, tío! ¡Qué bien han jugado, la verdad! ¡Qué bien han jugado! Sí, pero tú también la puedes conseguir Una vez acabe esta temporada ¡Joder! ¡Joder! Y justo ahí moría, eh Justo ahí moría Vale, 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 vale Déjame cambiar Después prepárate para estar una semana jugando Para conseguirla ¿Pero qué dices? Si es jugar 35 partidas, tío No tienes ni que ganarlas ¿Qué dices? ¿Es ganarlas o es jugarlas, no? Si tengo bien entendido Y tampoco me parece mucho una semana, eh ¡Hay que ganar! Entonces sí que es Tampoco me parece mucho una semana ¿Qué quieres que te diga? ¿Es un personaje gratis en una semana? Es bastante poco Comparado con lo que te cuesta subir El pase de batalla a nivel 40, ¿sabes? Pero que bueno, o sea No te lo van a regalar, tío ¿Cómo quieres conseguirla si no es jugando? O sea, tú quieres entrar Tú quieres salir rápido de la ley de Google Al final si juegas te lo sacas O sea, lo que no puedes querer es Entrar y tenerla por la puta Tú el más listo y la tienes Pues hombre, eso no va a pasar Pero una semana Es jugar, no ganar ¿Por qué unas me dicen que es ganar Y otras me decís que es jugar y no ganar? Gente, que alguien me diga la verdad En tres o cuatro días Saqué yo a Kiriko jugando cuatro horas al día Tío, pues me parece un buen tiempo, la verdad Uy, ya sé Es ganar Vale Me fío si Julio se ha sacado hace poco a Kiriko Es jugar si ganas te cuenta el doble Eso es como están los desafíos ahora Igual depende del personaje No lo sé No le venía, ¿no? Es ganar Vale, me fío del Julio Si Julio se acaba de sacar hace poco a Kiriko Lifeweaver es ganar seguro Vale Pues sí, puede que sea ganar Qué bonito ha sido eso, ¿no? Bueno Qué bueno, ¿no? Me cargas por lo menos, ¿sabes? Venga Luego vuelves Bueno, me voy a quedar ahí con papá, tío Hija de perra, tío Buenos tiros estoy pegando con esto, ¿eh? Estoy machacando demasiado, tío Me he chocado con qué, tío Me he chocado con qué, tío ¿Estamos puseando? Vale Me muero Me muero Qué cabrón Ha parado en mi cara, ¿eh? Si empiezo en octubre ¿Qué personaje de ataque me recomiendas? ¿El que más te guste? Yo te puedo decir Juega soldado Pero si no te gusta disparar Juega Genji Juega lo que tú quieras, tío Si lo mejor es que cuando eres nuevo Da igual Puedes jugar cualquier cosa Vas a ser malo con todo Entonces, ¿qué más te da? Lo de cargarme disparando al tanque, tío Y luego meterle Tremendo hostiona Ok Madre mía Estoy reventando, tío ¿Me cago en mi vida? Ah, vale Ha sido él Ahí va El P.E.M. está a puntito Os estáis desmoronando Sistemas hackeados Comenzando el avance Quedaos con el pilón En el tono bien grasa Aquí Control de zona Mierda Qué cabrona Se ha puesto justo, eh Vale Buena Me ha movido Me ha movido Me disparan No quiero atacar sin el mono, tío La bola La bola Qué asco, tío Se fue, eh Bueno, bueno, bueno Lo que he reventado aquí Lo que he reventado aquí No ha tenido sentido, gente Tengo que hacer esos tiros, eh Su tanque era muy malo También te lo digo Y su sombra, tío Acabará de entrar No No Sí, su sombra Su sombra Ha throwbeado bastante Basto Ya, sí Sí, sí, sí Triste Winston para nubes fácil Pues no creas, eh No creas O sea, Winston Si no sabes jugarlo Seguramente mueras Y les cargues la ulti A los demás Es como rojo La sombra era muy mala La sombra Ha dado un poquito Un poquito de penita La verdad Hostia, elixir Tío 2023 Y haciendo chistes De paladins y overwatch Me cago en mi vida Por un segundo He mirado la fecha Digo, espera No, no Es 2023 Es 2023 De verdad Chat Espectacular En conquistos Si haces un mal salto Y una burbuja Ya, claro Te matan del tirón Esa es la putada Para mi el mejor tanque Es orisa Y me falta poco Para la rama A mi es que a Orisa No me gusta nada Directamente A Orisa No me gusta jugarlo Me aburre jugarlo Un montón Recién de entero De que esos chistes Son antiguos Pues si el overwatch Tienes 6 años Son 6 años De antiguo O sea, esos chistes Perdiaron la gracia Al mes de existir overwatch Pues imagínate Lo internet explorer Que son esos chistes Claro, es buena Pero me aburre Jugar Orisa Un huevo A ver Me gusta mucho más En el 2 Que en el 1 Pero sigue siendo aburrida De jugar A mi gusto Todo el rato Estar spameando Lanza Giro la lanza Fortificar En físico o en digital Hombre El overwatch 2 Seguro que no lo tienen En físico Eso lo aseguro Igual lo he tirado muy pronto No puedo asomarme Aquí me quedo No la vas a curar Uy Vale Su dumbfist No parece el mejor Dumbfist Fue el olor más grande De mi vida Vamos Hostia Me está gustando Mierda Me mató la Ana Mierda Me giré porque he estado Yendo al Dumbfist ¿Sabes? Que bueno Uy También está jugando Muy bien mi soldier Mejor que yo De hecho Bueno Pero yo me estoy cargando A la Widow Chupa la Widow Atención Franco tiradora Pasada Muchas gracias No tiene tanques No tiene giles Tío Me mata la puta Widow No entiendo muy bien A la Orisa Que me lo ha quitado De encima Tío Cuando estaba comiéndose Mi ulti Del tirón A ver Lo deja ahí Todos los healers Están bien Juega el que más te guste O sea Ahora mismo Todos los healers Son buenos He fallado todo Sí señor He fallado todo Tío Qué asco Cuando tiro lo ulti Me pongo muy nervioso ¿Sabes? Un poco tarde Claro Patadón Zen Patadón Bapti no Bapti está de putísima madre Que no va a estar bien En qué universo Estoy ready Pues si quieres voy ya Bueno Me dejas acabar esta Y voy para allá Vale Cuidado Vale Cuidado Vale Vale Uh 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 Mierda la Guido 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 Chola Estoy huyéndolo Por aquí Tío Ahí está Huye Huye Perro El reaper Lo está haciendo muy bien El reaper Lo está haciendo muy bien el reaper Con la Guido La verdad Qué cabrón Dos escopitazos Que me ha pegado buenísimos Yo no tengo que ir Dios Pa 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 No Uy, la ana de los huevos, tío Oigo aquí a alguien, ¿eh? Vale, buena Kiriko Uy, la Widow de los huevos Ah, si no cargo el tiro a la Widow Poca cosa Gracias, gracias Kiri Joder, qué odio, ¿no? Qué odio con el nano que ha ido directo a por mí Ah, sabía que tenía media vida Oh, mierda ¿Os la cargáis? Ojo en el zen, ¿eh? Ojo en nuestro zen, me cae bien Mierda ¿Baby D.Va? Vale Mierda, tío, qué pesada A mí me he cargado a Mercy Es que poder saltar así muere un huevo, ¿eh? ¡Uh! Vale Me está gustando eso, yo no hay... Hola Hola Me alegro de verte ¡Uf! ¡No! Doble sniper, tío Ahorita me mola, ¿eh? Para mí La caja esa, tío Lo esquivo con la cara Me cago en mi vida Me muero, me muero Me muero, tío Qué rabia Han gastado demasiado ahí, creo yo Hay una chica que dispara un rayo rojo Es que no sé a qué te refieres ¿Cómo que dispara un rayo rojo? No llegamos, tío ¡Qué rabia! Era el último punto Toma, la chupan Chupan, chavales Me merecía esa flecha La verdad Buena flecha, cabrón ¿Habéis leído ese mensaje? ¿Qué pasa si tú quieres divertirte Y Overwatch dice Widow y Hanzo? No doy ni una, tío Nunca doy ni una de aquí ¡Gracias! Joder, qué opción ¡Qué buena! ¡Vale! Me ha gustado mucho Vale, voy a ir conectándome Que está Tony aquí Por aquí Esto ya se ha acabado ¡Qué bonitos los tiros, tío! ¡Estoy dando tiros! ¡Estoy dando tiros! Me mola, chat Me mola ¡Ah, ya sé, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Me mola A ver ¡Pimba! Vale, vale Quita, quita Quita, quita ¡Pimba! ¡Vale! Va a dar XP ¿Se nota la XP o no? ¿Pase de batalla? Bueno, sí se nota, eh Sí se nota Vale, voy a decirle Voy a decirle No quiero cerrar el juego Vale Voy a decirle Que ya estoy por aquí Vamos a escucharle Lo que dice La burbuja no ha sido La mejor del mundo Pa, pa, pa Me dijo Tony Que quería practicar Doomfist Ojito, eh Me dijo que quería practicar Doomfist Cuidado, chavales Nerfé en el Sol El Sol no lo han nerfeado El Sol lo han dejado igual O sea, yo por lo que vi De los nerfeos de De Iari Lo he visto prácticamente igual Ah, el tiro sí, ¿no? Bueno, dos headshots y sigue Ok Ha funcionado O sea, el Sol sigue quitando una barbaridad Ya mismo Me muera la reacción en Kladena Y esto Es que sigue siendo infinito Sí que tiene menos escudo Mira, yo os voy a decir Esto no debería tener escudo Me parece una chorrada Que esto tenga escudo, tío O sea, no debería Me parece ilegal Entonces que le pongan todo Vida normal Incluso menos vida Esto debería romperse más fácil No puede ser que yo tenga que tirarle Prácticamente unos misiles del soldado Y la dejaría todo igual Si eso fuera mucho más rápido Mucho más fácil de romper Como una torreta de Symmetra, tío Me parecería bien Pero es que, coño Es una barbaridad, tío Porque ya cura bastante Así además, ¿sabes? Le quitaron rango a la explosión Que yo sepa lo han dejado igual El Sol Como el Pyro Yo creo que eso antes mataba, ¿verdad? ¿O no? Headshot, bodyshot Antes no mataba Un consejo, Toniki Evita enfrentar el soldado En su campo, tío Ay, Dios mío Pap, 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 pap Me va a mandar mi ID Oathilea a una Zarya Como que Oathilea No, ni de coña No No, no Eso no es verdad Ya le he dado mi ID a Space Eso no es verdad ¿Qué ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha escrito? Ah, vale, vale Voy Vamos a ver si me deja jugar A ver DPS no me va a dejar Bueno, DPS puede dejarme, ¿no? Quizás No tengo rango en nada Con lo que él pique Y a ver que me deja jugar No te preocupes, Astro Faltaría más, tío Vale Le agregué Lo pongo así para que no Para que no se liquee, ¿no? Vale Ya está Voy a llamarle Ey, Toniki, ¿cómo vas? Buenas, Tito ¿Qué tal? Aquí estamos Aquí estamos Dándole duro A ver si nos deja jugar Voy a probar con esta cuenta Ya, eso he pensado A ver A ver, dale A ver qué te deja Si ya está competitivo ¿Tú en qué estás ahí? Si yo le doy DPS DPS es lo que más subido tengo Vale Me deja jugar tanque Ah, vale Perfecto Quería ser Dunfist, ¿no? Sí, quiero jugar Dunfist Está guay Te troleo, ¿eh? Las partidas A ver No me preocupa en exceso Seguramente las trolee yo Porque si nos va a poner como rango Master o diamante alto Hostias Claro En esta cuenta En teoría no tengo rango de tanque Y por eso me deja jugar contigo Porque es como que Estoy en el aire Claro Sí, pero aún así Yo creo que te pillará Parecido a los otros O acercará un poco Porque me pillé Algo de MMR De esta cuenta A lo mejor era Master Antiguamente Muy antiguamente En Overwatch 1 Claro ¿Qué cuenta es esta? Hostia, 2019 Esta es una de las secundarias Que yo tenía Para hacer retos Y cosas Y jugar con amigos Ah En total Cuentas como tal Tengo cuatro En total Dios Claro Es que Pero soy Vamos De la gente que juega Overwatch Creo que soy el que menos tiene Del mundo Ya Yo te he visto Tienes casi todas arriba Entonces da un poco igual Sí Porque tantos años sin contenido Es en plan Te tenías que inventar retos Te tenías que inventar Pues venga Voy a subir desde Un ranked hasta Grandmaster Con este héroe Entonces te tenía que hacer Una cuenta nueva Buah Es que esos tres años Fueron durísimos Muy duros Tío 2000 El último héroe fue en 2020 Pero claro Ya 2019 Entre 2019 Y 2021 Sacaron cuatro héroes ¿Sabes? En tres años Ya Poquito Sí Muy poco Sí Ahora llevamos Llevamos un año Y hay más Y aquí hemos tenido ya Cinco o seis nuevos Sí, sí, sí No, se nota ahora No, pero a mí lo que me gusta Ahora mismo es como van balanceando O sea, como sacan partes Cada poco dices Joder, así sí Si hay algo muy roto Igual solo dura media temporada Tío, está bien Llevamos desde la temporada 4 Que el juego está Razonablemente equilibrado Sí Llegó la 5 Meten un parche muy grande Que se la pela En plan Dicen ¿Está equilibrado? Bueno Vamos a sacudir las cosas un poco Sí Y curiosamente Sacudieron las cosas Pero lo equilibraron otra vez Y ahora con la 6 Nuevo héroe y todo Está otra vez equilibrado El Torion Creo que está un poco roto Ostras, Torion Torion me gustaba mucho En el Overwatch 1 Aquí no lo he jugado casi Aquí se juega Sobre todo Ahora con el Con el buff que le han dado Se juega mucho Disparar con el disparo izquierdo Con el click izquierdo Desde lejos ¿Sabes? Sí, sí, sí Es que quita muchísima vida El cabrón O sea, es headshot Bodyshot ¿No? Fuera Sí, prácticamente Es que yo tengo Claro, a mí me da Me da pena jugar con Torion Porque tenía A ver dónde está Porcentaje de victorias 71% Con Torion No quiero joderlo Es muy bonito O sea, no es que haya jugado Dos partidas Con Torion tengo Siete horas 59 partidas Y es como Joder Son tantas victorias Ya ves Era como cada vez que salía Me acuerdo Volskaya Torreta arriba Y me olvidaba De Torion Menos Val Que han borrado Ese modo de juego Ya ves ¿Han hecho así? Es una lástima Porque había mapas Que me gustaban mucho Pero es el modo de juego El problema Hanamura está muy chulo Hanamura lo eché de menos Y el de Phara No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Anubis Anubis también me gustaba mucho Sí, muy guapo, tío Pero bueno Es parte de Del progreso, ¿no? Es un modo de juego Que no eran capaces De balancearlo Porque estaba mal diseñado Ya de por sí Teníamos un meme Que era en plan de Cuando decíamos Va, la última partida Y tocaba Volskaya Y era bueno Bueno, bueno 40 minutitos aquí Fácil Es que en la teoría O sea En juego profesional El modo de juego Para que te hagas una idea Lo tuvieron que O sea, lo quitaron Porque estaba desbalanceado A favor de los atacantes En plan Era muy fácil Entre comillas Hacer un snowball ¿Sabes? Ya Ya Pero bueno Que habrá habido partidas De Volskaya Donde te han defendido Del punto 100% ¿Sabes? Sí Seguro, sí, sí Y de eso que dices ¿Cómo vamos a remontar? Si no hemos pillado nada O solo hemos pillado dos tics Claro Y tenemos muy poco tiempo ¿Eh? Hay veces que sale Sí Por eso no hay botón De rendirse en este juego Ya, se agradece Porque si no la peña Mucha peña Sí Hay gente que se rinde In-game Rollo Se empieza a tirar por el vacío Sí Bueno, pero eso Al menos se puede reportar Sí, claro Pero es que yo he visto A ver, en el LOL Sí que lo tienen Pero que duran las partidas 40 minutos Aquí no dura tanto, tío No te hace falta Sí, aquí como mucho Las partidas son Como mucho 20 minutos Claro Y si se lía mucho A lo mejor subes a 20 y algo Y de normal son 10, 12, 15 Como mucho O sea Yo lo veo una buena duración Claro, es que cuando De normal siempre ese tiempo Pero luego te tocaba Un Hanamura Y decías Bueno Aquí me despido Llego tarde Donde tengo que ir Me pasaba con la uni eso Porque claro Yo empecé a jugar a Overwatch Con la uni Y rollo Va, tengo 20 minutos Para formar una partida Y no tengo que ir Volskaya Volskaya se acabó Ya no llego a la primera clase ¿Has jugado este mapa? Muy poco Lo he jugado solo en Quick Play Además Vale, vale, vale Y la nueva Uy, el Cassidy Que está por aquí Ah, no puedo subir ahí Vale, la Ana allí Gengi uno ¿Me matan? ¿Te imaginas ahora Todos españoles en la lobby? Vale, vale Sí, le he dicho Como palmearte a ti, ¿sabes? He destruido el pilón El pilón ¿Han destruido el nuestro? Vale Ahí está Hostia Mando a la Ana Trespawn La Hilaria uno ahí, ¿eh? Vale Uy, perdón Vale ¿Y la Ana se ha quedado Por aquí sola? ¿Sí? Para vosotros La matan Sep Sep, sep, sep Uy, tiene Orisa, ¿eh? Cuidado, el demonio De esta season también Bueno, Orisa me gusta Con... Con Sawyer Ah, claro Te cargas un montón Uh, se ha quedado uno La sombra Oh, oh Me quiere hackear Me estoy yendo para atrás, ¿vale? Vale Si puedo retroceder Mejor que mejor Sí, voy a intentar Volver para allá ahora Guau, no tengo Ah, he calculado mal He calculado mal It's fine Uf, oh, oh Ahí va Ojo, ¿eh? Sois muchos ¿Sucio? ¿Qué está pasando? Ah, vale Me espero Muchísimas luces Y muchísimos colores Yo he ido a ver A ver si mi Lucio Me daba el beat a mí Pero... No sé Se ha tirado para él Vale, vale El Lucio ha escapado además Sí, claro Se ha tirado el beat Para él mismo Ah, no Ya, como para escapar Grande egoísta Cuidadanita No tiene slip Vale Me han reventado Hay que romper el pilón Buah ¿Roto? Oh Qué buena Estoy muy tocado de vida La orisa está a mitad Genja 1 Muerto Oriza, por Dios Vale, la orisa reversa Cuánto odio esa orisa, ¿no? Con los dos healers delante Y disparándome a mí Mira Estoy sacando los supports de ahí ¿Está uno? Muy bien Voy para ella No sé con qué se ha estampado la gana Ay, Dios mío Uy, que nos mata Bien, bien Primer punto nuestro Espérate Hay un Genji Ahora sí Vale Vale, vale, vale Lucio promedio Y ahora es aleatorio, ¿no? Donde se abre el siguiente punto Sí, el primero siempre es el mismo Y el segundo Y el tercero, el cuarto Y los consecutivos son aleatorios Vale ¿Y puede que esté más cerca De un spawn que de otro? Puede resultar que sí Ostras No es simétrico, exacto Guau Dios mío, la orisa Qué odio me tiene, tío Barta uno, la orisa Oh, como la han curado Vale, vale, vale Buenísima, buenísima Lo tenemos Más ritmito Se me olvidó Cambiar el vídeo Machal, lo siento Saludos Hay una sombra por aquí Vale ¿Y viene? Por la derecha Sí, por ahí le ha tocado a alguien Espeño con darle un puñetazo Una sombra invisible Ay, guau Nos han curado una buena Sí, la muy buena Nate Hola Nate headshot Ha muerto el Lucio con la ulti Eso sí que es triste Antes se la ha tirado para él Ahora muerdo con la ulti Ha caído el vacío Classic drop No, lo ha matado Lo ha matado Al menos lo ha matado Es que el otro día Me acuerdo Andando por ahí Dije Voy a bajar Que me están disparando Y miro hacia abajo Y digo Ahí va Igual no Y ya ¿Y ya? 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 Venga va Otro combo Ojo eh Se han quedado sin pilón ¿Ha roto el pylon suyo? ¿Es buenísima? Joder Oh Dios Es muy buena Y me hackea Qué atío Ay, qué pena Ganable Se han tirado el nano Orisa Ay, Dios mío Qué bicho Sí, sí, sí ¡Ojo le lairé! No me gustan los contratiempos Sí El bicho nuevo Aaaaah El apetece jugarlo Ey, grupa We can touch Podemos, podemos volver Vale Sin prisa No nos vamos a calentar Esperamos a todos Hello Sí, con sombra ellos Javi Cuidado Lo he encontrado Lo he encontrado Muy tocada la Ana, eh Atrás Me hackeado full Estoy muerto, tío Oh, oh Tenemos un pick, eh Tenemos un pick Se ha matado a la idea de ahí Lo que odio me tiene La Orisa Vale Nice Oh, le han tirado, ¿no? Qué buena Además el punto Se captura súper rápido Fíjate que el procedaje Sube mucho más rápido Que en otros modos Sí, sí, está guay Porque hay veces que dices Guana, solo llevan Solo llevan 40 Llegamos a tiempo Y cuando te das cuenta Están al 99 Bien Nice Pero me parece muy bonito Este mapa Más que el otro Es precioso Sí, el otro es que es Mad Max, ¿sabes? O sea Sí Además es como Estética que ya habíamos visto En Junkertown Claro Voy con la Hilari por aquí ¡Wow! Como me ha Ha traído ¿Pero cuánto odio me tiene esa? Me ha saqueado Me han dormido Me ha matado ¿Se han hecho de todo? ¿Pero qué le he hecho yo a esta Orisa? No lo entiendo Se está yendo por todos Orisa Te lo juro Focus Con la Hilari curándome Y se la suda Bien el punto Ah, está bien Tenemos la ulti Tenemos un montón de ultis Vale ¿Estás entrando? ¿Estás entrando? Ah, vale, vale No Fui chilling Ana sin granada y sin nada Pero Genji sigue entra, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Estaba por el lagas No la he visto Vale, Lucio Bueno, las ultis la regalan Lucio ha dicho que la gasta Cuidado, Larisa Está muy low Está muy low en punto Ah, está llegando Voy por aquí, creo Ya estamos Tienen 65 Si nos lo capturan Probablemente no podamos Volver a tocar Claro, es muy poco ya Igual tocar Un poquito Con prisas Sí, yo sé tocar mucho Con el Con un prisa Sí, la verdad Ha sonado feo Ha sonado feo La verdad La frase Hostia, aquí está Larisa Otra vez en mi cara Me ha cancelado el puño ¿Están los supports? Yo creo que han huido un poco Aquí está Me estoy curando un poco Me estoy tocando como puedo, ¿eh? Muero ¿Kylaria a uno? Muerta Muere en punto si puedes Ahora sí que hay que regrupar 100% rápido, ¿eh? Vale Pírate, pírate ¿Estás perseguido? ¡Deja de perseguirme! ¡Por Dios, Orisa! Yo puedo ganar Ok Ok Vale Vale, no está ni el Comí todo el daño Del mundo Orisa, por Dios No puedo, no puedo La Orisa, tío La tengo hasta el rato En el culo Qué pesada ¿Hay algún DPS ¿Hay algún DPS que se sole a Orisa? Fácil No Es que la madre que la parió, ¿eh? Yo lo que haría en tu posición Es cárgate el tiro con la Orisa Sí, eso lo hago Y te vas a disparar a los otros Como me pusea No me deja disparar, tío Claro Muérdate el shift Para cuando venga por ti Y ten en cuenta eso Que si vienen por este conducto Deberían morir, ¿eh? ¡Wow! Está muy tocada la Orisa, ¿eh? ¡Uf! Oh, yo también estoy muerto Mierda ¿Fue una muerta Suana? Sí Uno por uno Sobrevives Yo confío No, no puedo, no puedo Con el tío este Y el Sol puesto en mí Te odio mucho Sí, lo sé, chat Lo sé No puedo acelerar Mierda Decían por aquí Que Symetra puede ser buena Contra... Es verdad Symetra puede ser buena Contra Orisa Si gasto ulti Luego me cambio Perdón La derretimos Tendremos tiempo Tendremos tiempo Hacer más cosas Sí Hola Hola No tenemos nada Solo tu ulti, vale Está muy cerca ¿Qué hace aquí la Orisa? ¿Por dónde? No No me dejan escapar Nada Ya está otra vez en mi cara La matamos La matamos Vale Vale Sí, 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 sí Vale Tocadísimo ahí Ana tocada A uno Muerta la Ana Bien, buenísima Uf Está haciendo bullying aquí Vale, vale, vale Muy buena ulti No tienen ulti ni de Orisa Ni de... Ni de... Vale, se han puesto Reaper Vale Y Moira también Uy, ya está aquí Qué pesada Tiene el don, eh El don de la oportunidad Porque acabo de gastar el ship Para ir con vosotros Ahora se ha gastado todo Ha gastado todo Orisa, Orisa, Orisa Orisa, Orisa El Reaper Es que si aprendes a contar los cooldowns que tiene Ya Ha gastado todo, ¿sabes? Ha entrado con el Fortify Con la lancita Y bueno Que la lanza se absorbe la ulti de Hilary, ¿no? Porque me pasó el otro día Sí, sí, sí Y la matriz de... Y la matriz de... De diva Todo eso Como odio esa lanza Mírala Encima protagonista Es que... Es que... Qué desgracia Habría que irse, ¿no? Sí Quizás para no darle... El voto de... Nada, ha sido buena, ha sido buena Pero te lo juro Qué presión me ha metido la Orisa, tú Está muy fuerte en este... En este parche de la Ori Sí A ver, de normal No tengo tanto problema con una Orisa Pero claro Cuando se te pone en la cara con la lanza No para, eh No para, no para Creía que le gustaba a chat Good Snow White Reference ¿Qué es eso? No entendí No, pero... No estoy loco, ¿no? Me ha odiado muy fuerte, tío Me ha odiado muy fuerte Iba y... Me veía Y ignoraba a los healers Y ha dicho No, lo mato a él, tío A ver Ya va mejor, por lo menos Marcos Río Muchas gracias, tío Por ese prime Bienvenidísimo A la religión de los Magikars Marcos Bienvenidísimo El nombre era la referencia De Woods A ver, sí quién es Woods Pero no... O sea, no way Ah, porque se llamaba... Ah, la Orisa se llama Woods Creía que era como... La voy a llamar Woods Por lo que ha hecho, ¿sabes? Era de los que dicen Que dejaste tiempo La Orisa era un legendario Seguidor de oro Increíble Increíble O sea, ¿dónde se veía La recompensa De quedarse... O sea, la recompensa De puntos de competitivo Tanque Ah, vale ¿Eso dónde estaba? ¿Alguien se acuerda? O sea, quiero saber Cuánto me dan Para luego armas Para mirarlo aquí Ah, todas mis monedas Qué bonito En desafíos No, aquí Ah, vale, vale Claro O sea, que si yo quedo Me dan todo esto Hostia, son muchos, ¿no? Creo que es más de antes ¿O no? O sea, si termino aquí Me dan mil Más ochocientos Más seiscientos Más cuatrocientos Más tal Está fuerte eso, ¿no? Está guapo, ¿no? No, solo mil Qué cutres, ¿no? Y si quedo en una cuenta En mil Y la otra en... O sea, en DPS En mil Y la otra en ochocientos O sea, en platino Me dan mil Mil ochocientos O sea, que das top Quinientos Y ni siquiera te dan Un arma de oro, tío Muy feo, ¿no? ¡No! Joder Ni que les costase algo Darte esto, tío En el que te daste más altos Qué cutres Eso es muy propio De protogemas En el Genshin, ¿eh? ¡Oh! Estamos Estamos Me esperaba más Los puntitos extra, tío O sea, quedar Si queda el Grandmaster Y que te den Un arma de oro Por lo menos ¿Cómo, cómo? Perdona, Slade Que no estaba Ah, no, que estaba Estaba hablando De los puntos esos Que te dan de competitivo Que no me acordaba Cómo iban Y he visto que Desde diamante A top 500 Son 500 puntos más Y digo, joder ¿Que has top 500 Y no te dan un arma de oro? ¿Una ermita? No Ni aunque sea Bueno, a vosotros igual Os da igual Porque tendréis todas Ya las tenemos todas Sí, sí Pero O sea, la Algo Es una cosa Es una cosa Que queda muy pendiente ¿Sabes? Las recompensas del competitivo Es una asignatura pendiente Es algo que no han cambiado De Overwatch 1 Y que, de verdad Que es súper necesario Claro O sea, porque A mí me gusta jugar competitivo Porque se toma más en serio ¿No? Es como Sí, las partidas se disfrutan más Claro, por eso Claro Pero sí que es verdad Que una recompensa mínimo Y, por ejemplo El rango tuyo No te sale abajo a izquierda Ya, eso está feo Y se siente muy mal ¿Sabes? Porque molaría ver tu rango Y eso lo van a cambiar Lo han dicho Ah, eso lo vi Eso lo vi en tu vídeo Sí Lo van a cambiar Lo van a poner probablemente Sí, menos mal Eso también resuelve Muchas preguntas en el chat ¿Estás en ranked? ¿Qué rango estás? Que no sé qué Ahí está todo A ver Hola Vale, no le pego Está de respeto Me voy a venir por aquí Está el river muy tocado Me muero Sí A ver, le he venido a ayudar Un mono Se ha bajado el mono Ay, pensaba que iba a bajar Analo Uy A1, eh Confíe, confíe Si tú lo dices Yo me lo creo, tío No sé qué pasa por aquí La verdad Me muero Uf Uy, esa torreta Por Dios Tira para atrás Tira para atrás Que solo estáis ya ir curando ¿Qué pasa con el reaper? Buah, está Claro, que puede ir por ahí arriba Tío, se me olvidaba eso Ahora está aquí arriba el reaper Vale, muerto ¿Está aquí abajo? ¿El winzer? ¿Está muy tocado? Sí Uf, fallé el puño Vale, bien Va por la Ana, tío La odio Ay, tío Se ha teleportado La Tracer Shit Shit Patatita Muchas gracias por esos dos meses tacos, tío Buen día Buen día a ti también No ha muerto No ha muerto, de verdad No ha muerto No ha muerto No ha muerto No ha muerto Enemigo aquí Por ahí Tocada la Tracer Uy, creo que los mato Uff Sí Han ido para atrás como en línea recta Recibido Buah, se ha quedado muy tocado el reaper Vamos a perdonar la vida de momento, ¿vale? Vale Creo que el mono se va para arriba A ese no No Cuidado, tienes atrás al reaper Wow Qué buena me la ha mandado en la cara No Oh, me he chocado No, 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 no Corred Le pongo un puñetillazo Y el reaper arriba ¿Cómo ha dado, no? La pregunta es, ¿ha dado a alguien? Creo que no Ay, bien reaper en mi cara Se ha quedado tocadita la Ana Ah, sí, está muerto Se muere, se muere, menos mal Ah, es verdad Digo, todas las partidas van a estar Hilari No la tienen ellos Madre mía, pobrecito Uy Ven aquí Me curan, perfecto Tocado, eh El mono Sube con el aquirico Mierda Oh, qué bueno Uy, dónde estoy Eh, arriba el reaper Me he ido como a otro universo Mierda, está arriba nuestro, eh No puedo atacarle demasiado Queda aquí Como no, lo veo Muy tocado, mono ¿Cómo le falla un puñetazo a un mono gigante? Bueno, cosas Ah, se ha quedado uno ¡Qué buena! ¿Qirico uno? Sí A ganar No, no puedo ahí No puedo más No te preocupes, no es tu culpa Lo prometo ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? No, cosas ¿Cosas? Cosas de Dunfis que no sabe Por cierto, si cambia el spawn y te has quedado en el antiguo Si das a la F, vas al otro ¿Lo sabías eso? No, pero es que creo que mi F hace otra cosa Ah, bueno, la F, el botón de acción Botón... Ah, vale, no Igual sí que es la F, entonces O sea, la kirico, eh Que no tiene teleport Grande ¿Dónde? ¿Dónde? Uf ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa sí la vi! ¡No! ¡No mire! ¡El Reaper! ¡Uh, qué bueno! Rompido, gente Ok Voy a entrar, pero voy a salir, ¿vale? Hola Y adiós Es que me da miedo ¡Fua! Pues se ha quedado tocadito, ¿eh? ¿Sí? Ven aquí, Wynton Vale, buenísimo Esquiva esto ¡No! ¿A ti te yari? Ven aquí a donde no le llaman ¡Guay! Estábamos haciendo el Hanzo y yo Unas prácticas de tiro ¡Oh! Ya tengo una venganza personal Contra yari O sea, se fueron todos Nada ¡Oh! Ok Nada, nada Nada, nada Sí, creía que se podía esconder ¡Oh! Pobrecita ¿Cómo vas? ¿Estoy muerto? ¿Vives? Ah, no No, me estaban esperando Fallo mío Ay, Dios mío Bueno, bueno, bueno ¡Dios! ¡Ah, el Hanzo! ¡Va! ¡Qué buena ulti, Ripper! Me estoy yendo para sobrevivir Os he lanzado, chicos Haced lo que queráis con él ¡Oh, no! ¡Ale, muerto! No hemos tocado ¡No! Un C27 hemos hecho ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Con la ulti todo! X-D9 ¡Oh, 13 segundos! ¡Qué lástima! ¡Hapens, happens! X-D9 Buenas, gente De los que estáis viniendo Lo pongo en modo tryhard ¿Qué pasa? Sometimes you lose También te digo algo Igual aquí sí que he sido un poco C9 Pero yo La gente tiene la costumbre De decir C9 a la mínima Es como Lucio Te bupea Y te tiras fuera Y dices C9 ¡Humbre! A ver El otro día descubrí yo una cosa Es que no sabía que O sea, hay otro nombre De otra cosa Sí Que me lo descubrí Viendo la World Cup Que es cuando Alguien bupea a un Lucio Que está tirando la ulti ¿Vale? En plan Sí Le bupean Y eso se llama Ajax Ajax Se escribe Ajax Ajax Porque es Alguien Un jugador que se llamó Ajax Dices Creo que sí Que se lo hicieron a un jugador Que se llamaba Ajax Y se lo hicieron Oh Es cuando lo mata Mientras hace el salto Sí, bueno, sí Vale Mientras hace el salto de Lucio Le mata en el aire Vaya Que Una Algo así tenga tu nombre Tiene que joder Es una putada, eh A ver Igual a Ajax le da un poco igual Porque es una persona Pero el C9 Para Cloud9 Cloud9 ya no vuelve a estar En los eSports De Overwatch Vaya Un Reaper aquí Un poquito pesado Vale, como vas por ahí arriba Si sacamos este Reaper de aquí Necesito No voy a atacar aún Ah, mierda Bueno Voy para atrás Estamos moviendo Estamos moviendo Me voy para atrás a morir No pasa nada Vale Todo esto es tiempo Que el soldado Está moviendo la carga Ya ves, eh No me había dado cuenta Ok, cuidado Oh, me mata No, no Estoy vivo Estoy vivo Estoy genial Oh, shit Oh, shit Baja, baja Con nosotros Ah, qué cabrón Muy tocado El mono Ah, qué cabrón Se ha ido a uno, tío Vale Vale, hemos pillado esta altura Esto está genial, eh Muy tocada la Soldier A uno Está a uno Está a uno, lo prometo Se ha librado Se ha librado Guay, se está a tope de vida Oh, oh Cuidado, cuidado Cuidado Ah, me intenté ir A ver Me ha perseguido hasta el spawn No te creo Ah, I mean Ripper es bien Voy a hacer esto Voy a ir contra su Ripper Me parece bien Ah Ripper, Ripper, Ripper Ripper, Ripper Vale, buenísima Joder, Lana Con los slips Nah, no puedo, no puedo Ah Me voy bajando Me voy bajando Me voy bajando No puedo más Con los slips de Lana Me he dormido 28 veces ya Maldito Alex Es que cuando Cuando le sabe La Ana Me acuerdo yo también De estar probando el Dumpish Y divirtiéndome mucho Hasta que Una Ana salvaje apareció Mátalo, mátalo Vale Qué bueno Qué obediente Quiero que lo mates Y lo mates Impresionante Gracias por los kills No, Dios mío No me podía mover Qué bueno Tío Qué bonios Soy un, soy un, soy un Soy un, soy un Soy un, soy un Reaper now Ripper, Reaper, Reaper Ripper, Reaper Hay quien con Diana Me la pela Ojo ¿Llego? Llego Vamos a darle un poquito De tiempo Vale ¿Está contigo ahí? Contar Contar Vale Yo toco, yo toco No, no puedo más No puedo, no puedo Ah, increíble Madre mía Pero te cueren muchísimas curas Poco, eh Ah, Dios Vaya pilones Se está tirando la de Yare Se han curado un montón Es una pasada Han curado muy, muy bien No llego, no llego Ah, qué lástima Qué lástima ¿Has jugado a The Good Wild? Samuel Usa el buscador de YouTube Please Nada, sí De todo el chat Está bien Buf Buf Me han jugado muy, muy bien Sí, sí Me estaban jugando Yare ¿Se han cambiado Yare, gente? Vale Ah, es verdad Que hay que darle Espera, espera Dale, este ahí cuando puedas Ahí Listo Se me olvida que este modo No se mete solo Siempre Ah A mí, de hecho A mí, de hecho En el Uy Qué rápido Lo puse en mi top De los mejores juegos Que jugué el año pasado Vale Vale Vamos a ir así Live Weaver Me da miedo siempre Me da miedo siempre O es muy bueno O dices No, Live ¿Por qué me sacaste? Ah, mira Lo que me acabo de hacer Sí, pero bueno En el spawn Seguid el plan ¿Estás bien con Live Weaver? Sí Sí Vamos Ok, voy a ir super agro Y me sacaste Miau Ese es el plan Se me mueve la cabeza ¿Qué te apuestas a que me saca antes De que use mi primera habilidad? No, por favor Me acuerdo que me pasó Que era en directo El otro día De Con el rain Me cargo no sé quién Hay una mercy reviviendo Le doy un martillazo Me tira el Live Weaver ¡No! Ha mejorado mucho Esta season Ya no es tan malo Sí No, a ver Es el que lo usa Eh Vamos a ver Watch uno de nuevo, chavales Un Hunkrat Sí Pero además La clásica La clásica trampa, eh Eh, lo ha hecho bien, ¿no? Sí, sí, sí Dios mío, como tío Hay un Hunkrat 3, 2, 1 Hunkrat, ¿dónde está, tío? Me está rebotando Y estoy viendo granadas volar Pero no veo Vale, muy toca al rain Me he encontrado Bueno Ya no ¡Yo salí de aquí! Me han encerrado, tío Ah Lo ganáis No, no creas Tocan el soldier Llego, llego, llego Vale Arriba Dios mío ¿Cómo odio yo un Hunkrat? Uy, el life Se ha quedado muy tocado Vale ¿Hemos plantado un árbol? Dios, no puedo, eh No puedo ir ahí yo solo Vale, vale Se muere Se muere Vale Soldado muerto ¡No! ¡No! No mata, no mata ¿Le huyo? El maldito Vale Me la he comido ya la bomba Por lo menos Viene por ahí arriba el Junk Por arriba Está uno Bien, muerto Oh, shit ¡Qué buena! Se ha muerto Se ha muerto ¡Vamos! Se lo queda el rain Se muere, se muere Se muere Anitta, ahora ¡Uf! A uno el soldier Ah, ya está Se ha corrado el tope Estaba Uy, el punto Nos lo hemos olvidado Tú me estás roto, gente Efectivamente Me pueden dormir Me pueden pinear Me pueden destrozar Con quien quiera Quien quiera me puede matar Eh, tú me estás divertido Eso es lo bueno Es graciosete, ¿no? ¿Pero qué haces? ¡Oh, Dios! ¡Loco! A ver si puedo subir ¿Puedes subir a distraer? Sí, sí, sí Voy en tres segundos Tres, dos, uno Ha sido menos, ¿eh? Me engañó ¡Fuera de mi vista! Ah Se cubrieron Tocado, tocado, tocado ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Oh, hostia! Es que está la Ana atrás Vale, Ana ha muerto ¿Tú veo a uno? Buenísima Let's go Que viene por el otro lado ¿Es posible, eh? Creo que sí Que viene por la izquierda Oh, me pillaron Ah, como he tirado a dos ¡Oh, Dios mío! No puedo ¡Oh, Dios! ¡Wombo combo! Está bien, está bien Han hecho árbol Nanovisor Shatter Shatter también Shatter lo han tirado antes Sí ¡No, no! Shatter lo han tirado ahora mismo Ah, pues sí Pues ya está Hola Solo quería saludar Un subido en tres segundos, ¿eh? Vale, espera Yo no llego Voy, voy, voy ya Vale, voy Oh, estoy muerto Me ha contrapinado el rein Casi, a uno Casi, a uno Verdad Si asoge un empuja, ganamos, ¿eh? Ah, creo que se han dado cuenta ¡Oh, sí, sí, sí! Están todos volviendo ¡No, no, 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 no! ¡No me jodas! ¡Ay, qué pena! ¡A un metro! ¡Y! ¡A un metro, tío! Ok, Kiko, estoy to the point on Kitsune, ¿ok? Ok, Kiko, Kiko Joder, tío, soy idiota ¿Qué estoy haciendo? Gracias, Liveweaver Ah, vale Valía es mi estupidez Uff Vale Estamos en el otro lado ahora mismo ¡Ojo! ¿Kiko Kitsune point? ¡Ojo, eh! Vale, vale, vale ¡Estábamos en cada uno en un pétalo! ¿Sí? Hostia Que random, eh Nos ha tirado el nuestro Y el suyo no sepa que lo ha hecho Pero Vuelo pa'l rain Buena flor de life Pues ya no lo se, la verdad Tienen bastion ahora, cuidado Uff, se ha llevado los misiles Voy a sacar el lifeweaver de ahí arriba Ah, no, ya no está ahí arriba Ok Tocadísimo Si lo matamos, tira un tiro Oh, f*** Perro Go in, go in, go, Kichone Go, 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 go Y el Kichone ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué pasa? Está muerta, está muerta No, f*** El hiducto motivado ahí Falta de decisión ahí de la kiriko, pobre Venga, voy a... Ay, me quería copiar lo del bastion Vale, voy a hacer esto entonces Vamos Ok Vamos, químico, tú puedes Oh, Dios ¿Se la ha cancelado? ¿Se la ha cancelado? ¿Se puede eso? Ha sido muy epic Buenísima No sabía... Quería que aunque le matases Seguía Es que no lo he matado Lo he stuneado A lo mejor al stunearlo Se lo he cancelado Ostras No sé Yo también creía que seguía Muy raro No sé Sí A ver, si es muy rápido Entiendo que sí, ¿no? Pero... Estaba... ¿Tú has visto dónde estaba tirando la ulti? Eh... No Estaba encima Encima de un candelabro En medio del mapa Buah Me lanzaba por él Y le pegó un puñetazo en el aire Y lo he sacado de ahí Pero estaba en un candelabro, tío ¿Cómo has subido ahí? Pues tengo que haber pasado por delante suya Sin verlo, eh Me hizo el ninja Y yo por debajo ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me dicen que si los stuneas Antes de que dispare Se cancela Si no, no Ah, vale Interesante interacción O sea, ya ves Igual Y si dispara una vez Ahí, ¿qué pasa? Hace falta ciencia Sí Tenemos que hacer un poquito de inversión En ciencia Sí Miles de horas en mapas de surf En el counter Dan sus frutos Eh, ¿tú eras de los del surf? Eh, cuidado, eh Hablas con alguien que tiene fácil 500 horas ¿Sí? De Team Fortress solo de surf Hostia ¿Había surf en el Team Fortress? Sí, sí, sí Los mismos mapas Claro, todo lo del surf, claro Me acuerdo de mapas como que se llamaban Dream Heaven Cosas de así Me gustaba mucho el Fruits Ajá Ese, ay, pues eso no conozco Ese era como muy mítico Yo jugaba como dos o tres mapas Solamente, creo Cuidado Oh, Dios mío Me han dormido, tío No Y me he puesto delante Yo para protegerte Sí Y el lifeguard me ha cogido a mí, creo Es que creo que ese era para mí Claro, por eso Pero ha llegado tarde Dios, qué cabrón La ocasión para aplicar mis observaciones Yo te cubro He abierto un camino Colocando torreta aquí Buah, es que el bastión está por nuestro spawn Acabo de ver Dios Vámonos, vámonos, vámonos No sé si puedo ¿Me das un TP? No, no me deja No me deja Ay, qué perra Creo que he visto en tu super TP Sí, es que no podía salir de ahí Me he esquivado la lanza con eso Vale, vale Me voy a Me voy a cambiar otra vez Vamos a ir a Vamos a ir como ellos Dale, dale Ves, Bastion Bastion got Orise is a counter Not for me Oh Ana, tal vez Sí Sí A mí sí que me juntaría Vale La risa está parada Dios No ¿Cómo he estado tanto tiempo ahí con tan poca vida? Claro, chat Rocket Jam con Bastion Eso es lo mejor, Bastion Hostia, me he salido de Aire, Mau Oh, oh Ana Oh, toda la Ana Voy a estar solo y si voy Me la he hecho Da igual Me voy de la vida Me voy de la vida matándola Me cambio, me cambio Me pongo una oriza yo también Vale Tengo oriza Hostia, me he sentido peruachuno He estado cojona, eh Verás And this guy Don't give a back Uh, la que rico Tocaísima la risa, eh Muy emotiva Estoy con un ojo en el Bastion todo el rato, tío Oh, que buena Por hacer focus oriza Chépala Se despisto Uy, he llevado ya bombita Ah, pues tengo a ulti ya Si ves algún momento para mi ulti Me dices Que la ulti de Bastion nunca sé muy bien cuando tirarla Uy, la pelé Sí No, cuando ellos estén viniendo Te metes en un sitio donde no te vayan a matar Y... Sobre todo Intenta tirar muy rápido los cohetes Pop, pop, pom Vale Que no le da tiempo de esquivarlos ¿Y dónde hay un candelabro? Te quiero hacer la del candelabro ¿Cómo lo ves ahí? ¡Hostias! Dale, dale, dale Cuando quieras Ah, que vienen por el otro lado, eh Me han tirado suzu Me han tirado suzu ¿Estoy saliendo de aquí? Ah, justo En lo del Sojour Ahí está Te persigue No puedo que le venga con nadie Ahora muerta Uy Vale Uy, como un nano Brutal Dios Me ha salvado la vida, eh ¿Girito aquí va uno? Sí, hombre Haciendo jugadas y todo Increíble Nice support Huge Qué grande, tío Mi support El tanque enemigo está sweating De mala forma Te hace insta-counter En cuanto te cambias Ya ves, eh Voy Doomfist Va Orisa Voy Orisa Va Zarian Uff Intentando ganar la partida Chicos, no intentéis ganar No seáis como este chico La nama y toca, eh Oh, atrás Cabrona Se ha quedado uno Se ha quedado uno Viene, viene Deisuzu Ay, me he muerto Hostia, claro El bastión ahí Full charge No, me matará Zarya Se ha quedado el bastión a uno, eh Pero con el árbol Arbol caído Mucho cuidado Llego nada Silvación Nice sleep No he dormido Buenísima Vale, perfecto Kiriko 1 Kiriko 1 Voy tras ellos Soy un sin salto Se... Nice ¿Van que ha estado el Braviton? Vale, ya no están aquí arriba, eh ¡Me tiro! ¡Adiós! ¡Oh, oh! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Se carra! A ver si los puedo tirar, tío Ojalá los pueda tirar Voy a intentarlo, eh Voy a intentar tirarlos al vacío, tío ¿Con el lua ulti? Sí, pero no que vaya a poder, eh Es muy difícil ¡Joder! ¡Qué hago ríos! ¡Me han tocado! Lástima Ay, qué pena No puedes llegar a hacer eso Sin tirarte tú también, ¿verdad? Exacto Tienes que tirar tú también Pero hay un sitio Ahí hay una repisa Que te puedes salvar en este mapa ¡Ah, claro! Claro, claro, claro Bueno, vea el Bastion, eh Cómo derrite, tío ¡Dios mío! Qué chulo está En verdad está guay, eh Sí Mola ver la vida del tanque Mi objetivo es ese Tirar a la gente con la ulti ahorita En el día de hoy Ese es mi objetivo de hoy ¿Se podía? Minus lock ¿Podías tirar la ulti saltando con Life Weaver? ¿O cómo era eso? Sí, o sea Eso es con Cassidy, ¿no? Con Cassidy Pero con Oriza no salía tan bien Es que me suena haber visto algún clip así, loco Mmm... Rollo Oriza se tiraba la ulti Y Life Weaver la... La agarraba Para tirar la ulti Donde está Life Weaver cargada al máximo Ah, claro Eso puede ser Funciona eso como el TP de Symetra Claro Es un poco lo mismo Lo cargas en un sitio Y te ponen el TP en otro lado Buah, está guapo Lobby del Diamante 1, eh ¿Diamante 1? ¿De cuánto eran las otras? No me he fijado Pero a lo mejor por ahí estarán Bueno, estoy bien, estoy bien Por ahora las partidas me han molado La primera sí que me sentí un poco por atrás Pero luego... Guay Están siendo estas dos últimas Han sido InstaLobby, eh Buscamos y en menos de un minuto partida Sí, sí, estaba bonito así Qué divertido así Claro, tú no estás acostumbrado a eso En DPS sí DPS en rango alto Te encuentras ahí de rápido también ¿Ah, sí? Sí, porque la gente En rango alto la gente Solo juega support Solo quiere jugar support Ostras Son todos supports En plan, support te tarda De 10 a 20 minutos en contra Y es que he visto capturas De Angred y de Ares De... Sí, claro, ahí está Más de 10 minutos Y yo, buah Sí, sí, sí Durísimo Ah, aquí puedo tirar gente, eh Voy a intentarlo ¡Ah, con la orisa! Espera, espera, espera Me cambio a la simetra ¡Uf! Cuidado Cuidado, que sale combo, eh Voy por la derecha Un mono Empalado Llevan Anita, Echo Life Weaver No por el lado izquierdo No, eso es bad La Echo se puede morir, eh Tocadísima la Echo Sí, voy a trollear Cuidado al punto Oh, estoy dormido Me muero Vale, no Igual no Igual se muere El mono, eh Se ha caldo gao Te voy a poner el Genji, ¿vale? Que lo tienes al lado Muere, muere, muere Está uno, está uno Y se va a librar Más alto al mono Echo da es Echo, 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 Echo Vale, voy a cambiarme a Hitchcam Porque si no la Echo Está trolleando un montón la Echo, tío Se va como sola todo el rato Y no se muere de milagro A ver si la puedo hacer yo con esto Un mono Casi se muere A la Luna Y la Echo, tío Lo voy a hacer, eh Lo voy a hacer No, no puedo tirar a nadie Ana, uno Qué buena Ana, muerta Pues me he quedado aquí Ha quedado un buen día, eh Muy tocada en life Mierda, qué cabrón Se muere igual, eh Pegada en la Echo Dios Bien, lleva uno No puede ser que no se muera esta gente Ay, me salta a mí el Gei Ah, muy guay Qué más suerte, tío Justo cuando estaba uno en Lifeweaver Pum Árbolito Se ha levantado un montón la vida Levantó el árbol Le levantó la vida Así de simple Han tirado Nano Blade Lifeweaver Echo Y Primal previamente No tienen nada Mierda O sea, la Echo, tío Vamos a ir a por ella Por la izquierda Tengo tocadita ahora mismo, eh Estoy contigo por aquí Uf, muy tocada Estoy a uno De la ulti Yo voy metiéndome en punto Vale, estoy durmiendo ¿Qué tal? Ahora tengo Ahora tengo el debufo de Ana ¿Puedo tirar un 10? La Echo La Echo está aquí al lado Ah, pues estaba uno No sé Ha desaparecido Creo que se ha metido por debajo Y ha subido a la zona de la izquierda Voy En parado por mi propia lanza Eso es como se llama Seguro que tiene un nombre Alguien lo hace, seguro ¿Qué jugador? Dios, el mono Como corren, ¿no? Se, se, se Oh Joder Con las Nails de Ana Tú me las llevo todas Yo me llevo al flip O sea que no puedo hacer nada Ah, si entran Oh, qué bueno Ese árbol es nuestro, ¿verdad? Sí Ah, por poco Está la Echo disfrazada de mí ¿Cómo? ¿Y cómo lo encuentro? ¿Cómo eres tú? Si me ves, dispara Hay tiempo que perder La Echo disfrazada de mí La Echo disfrazada de mí Fuera Echo a uno En el aire Está a uno, lo prometo No llego No la veo ¿Dónde está? Muerta, muerta Ah, no, muerta no Se ha liberado Uy, casi lo paro Por Dios, Genji ¿Por qué se odio, cabrón? Las dos Nano Blades que han tirado Han sido para mí, tío No pasa nada Tengo un ¿Por dónde iba? Genji low Genji low Ah, es la maldita Echo, tío Genji atrás Genji a uno Muy bien Genji a uno otra vez Oh, qué bueno ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué palazos se ha llevado! Mira, tengo un perrito Es lindísimo, ¿eh? Me parece increíble Ese gesto de lo mejor Que tiene Overwatch Ahora te lo venden por 10 euros Ya, tío Los precios de la tienda Es que nunca los entenderé Bueno, se justifican en Son estéticos, ¿no? Y entonces mantienen el juego La gente que tiene mucho dinero Y que se gasta mucho dinero, ¿no? Sí, pero Yo me habría gastado dinero Si no valiesen tanto igual, ¿sabes? Y no me he gastado nada Literal Yo, que he streameo Todos los malditos días No me compro casi ninguna skin Pero por eso, ¿sabes? O sea, porque no me importan mucho Las skins Y que siento que son demasiado caras Ya Es que es eso Yo soy alguien que no le importa Gastar ese dinero en un videojuego Si es gratuito Y en Fortnite me habré gastado dinero Que a saber Claro, claro Pero aquí es como Como para un personaje Me voy a gastar 10 euros De tantos personajes que hay Ojalá fueran solo 10 Ya, sí 12 de normal Oh, no Dormieron Vale Perda la eco, tío Ya me he puesto Doomfist Ya entiendo lo que se siente Tocadísimo El Lucio Tienen Bastion ahora No juegas Uf, que bien La Weaver Me salvo Maldita sea, tío Mierda, ¿dónde está? Está tope Está tope No puedo, gente No puedo jugar No puedo jugar Héroes divertidos ¡Ah! Bueno Voy a ir por aquí Por izquierda El mono, tío Qué bien lo está haciendo El cabrón Está conmigo, ¿eh? Sí ¿Puedes salir de ahí? Bueno Puedo aguantar Te ha campeado ¿Cómo? Me piro Hasta luego Mucho mejor Me he tocado el mono, ¿eh? Ah, tío Ha tirado útil Uf, Dios mío El puto mono No puedo vivir Tengo ulti ahora Pero no sé si con el mono Voy a poder hacer algo La verdad Si te vas para atrás Sobrevivimos No, yo estoy Vamos por la de la izquierda Vamos por la de la izquierda Vale Toco el punto contigo ¿Llegas a tocar? ¿Nueve por cien? Sí Vale Ten cuidado que eso va para ti Sí Ah, pues no Ah, bueno, bueno, bueno Está uno en Lucio Muerto Bastion Muerto el otro Vale, nada mal ¡Ah, qué cabrón! Vas a sufrir Buenísimo, buenísimo ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? No lo he entendido ¿Qué ha dicho mi home? ¿Qué ha dicho mi home? ¿Qué ha dicho mi home? Ahora me contesta en español Que te cambies a la hora Te he dicho que Izquierda Arriba, ¿no? Creo que sí Izquierda, arriba Sí El que asome primero se come la danza La eco no cuenta Ese ¿Ha saltado al mono o dónde, tío? Ha muerto No, el mono no tiene que saltar Ah Derecha al mono Derecha al mono La eco se ha quedado solita ¿Dónde está, tío? Se cubre muy bien Sí ¿Podemos jugar cerca de ellos A la derecha Si vienen por ahí? No La eco está tocada ahora No sé por ahí Por el elefante Tocadísima La tracer Nah, tío Creía que estaba aquí el liveweaver conmigo Eh, yo soy Rout ¿Qué tal? Se viene remontada A ver A ver Aguantamos Ah No sé por qué sigo vivo Tío La eco Cada vez que la voy a matar Se ha tirado la ulti Estoy intentando caer el punto Pero ya está Yo toco No me mataban He tocado Vamos He tocado Solo he tocado Me has tocado, ¿no? Sí Tenemos Blade, ¿eh? Allá va el Genji Ah, qué pena Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Tengo que ir Orisa desde el principio Y lo ganamos Easy, easy, easy Redespliegue Sí, me da un primer para el punto Podría ir bien Lo que pasa es que me preocupa la eco Pero la cabrón Se está liberando igualmente Vamos a hacerle un full focus al Winston ahora Ya verás qué susto No dispares a otro que no sea el Winston Ya verás Me parece divertido Yo le voy a tirar todas las habilidades Joder, me ha tirado justo Está muerto Está muerto, ¿eh? Uy, shit Uy, saltaste Error Está llegando, está llegando No, el test no focus a otra persona Yo tampoco Ya no sé ni dónde está Está aquí En medio, abajo del punto Lo llevo a la esquina Fuerte a muerte Vale Por fin No, pero ahora me ha matado el resto del equipo Claro Nada, te has quedado solo al final Qué rafo Qué pena Es que se ha cubierto muy bien con su support Lo ha hecho genial Lo ha mantenido súper con vida Sí, sí, sí El cabrón se ha escapado muy bien Vale ¿Por dónde? Vamos a tener que ir por main, yo creo Vale Go point, go point Go point, go point Go point, guys Go point, go point Eh, no tiene recoil la tracer, ¿eh? Cuidado que te pegan Ven a punto, ven a punto Muerta Joder, vaya pedazo de ult Mierda, se me ha escapado la eco, tío Qué buena Morió, morió Por fin Vale, se murió también la eco Pero es inmortal, tío Pero total, ¿eh? Es impresionante Yo no sé cuántos cargadores le he tenido que echar Aquí tenemos ulti del Genji Vamos aquí arriba Han gastado copia, ¿no? Sí, la han gastado, la han gastado Tienen prima del Winston, ¿vale? Vale Hostia, el Winston Tocó el punto yo Vale Tocaba el Lucio Ah, no, uno, ¿eh? ¿Me muero? Nah, me muero Qué tristeza Se han muerto los dos giles Bueno, 72% Está bien Mi Genji sigue con la Blade Pero es para Warcraft 3 Y en la siguiente fight Igual cargo Uh, gracias Ahora creo que sí que tiene el Primal, ¿eh? No sé No lo ha tirado todavía Atres la Tracer Uf, Dios Me muero Ah, otra copia Es que tiene todo el rato Vale Vale Salgo ahí con ulti No, no salí No salí Me chotearon Me chotearon un poquito La Echo, tío No puedo salir por aquí, ¿eh? Con main Con main Con main Para tuviéramos un support mejor, tío Ah Tiro para arriba Estoy yendo para el punto Si tienes que volver Vuelve para el punto Voy Dios, la Tracer Mierda, tío ¿Yo estoy muerto? Qué barbaridad Kitsune No, tío Me he quedado atascado en el árbol Fuck Es que no se muere, ¿eh? El mono Ha sido muy bonito eso Perdemos, pero ha sido precioso Toca a Genji Yo puedo igual tocar y morir Nada, Genji ha muerto antes de tocar Ah F Ah, que no se hubieran puesto estos support Si habríamos ganado 100% Pero bueno Lástima, lástima Lástima Oh, shit La maldita eco Qué bien lo ha hecho este, tío Bueno No vamos a verlo No vamos a ver Es una eco Lo ha hecho muy bien Pero no quiero verlo Cada vez que estaba uno de vida Se ha tirado la copia, tío Sí Ha sacado muy rápido Uy Lo puedo dar Sí, a ver Es que al final Toniki tiene más rango que yo Entonces me están poniendo partidas muy chungas Pero bueno, así te mola Así también aprendes, ¿no? El día que yo tengo ese nivel El resto de mortales pensarán Que hacer es ser noob Ajá Ha estado bien, ha estado bien Tú, qué rápido Qué maravilla Me esperaba más y Yaris en Ranked ¿Sí? Sí, yo me esperaba en los dos equipos siempre A ver, no es que esté OP Es que no me atienden Sí Es que a lo mejor no me atiendes lo que da, claro Claro Yo creo que es eso Ojo, ¿no, Doomfist? Pues no lo sé Pienso pensamientos Es que Doomfist es jugar Es para sufrir, ¿eh? Ya De verdad Porque Anas igual sí que hay en todas las partidas Sí Sí, sí, sí Es el super más jugado con diferencia Buah Este mapa es de un 100% Decís Venga, va, voy Doomfist Venga, va Es mentira lo de que este mapa es de Doomfist Pero bueno Pero me habéis convencido Yo no quería No hace falta mucho para convencerme tampoco Debo jugar Doom Vale Bastión Genji Uf Tremendo headshot No sé ni a quién Pero ha sido de 100% Vale, voy a ir He muerto uno Para morirla Se escapa Ah, Lucio FK Tiene un Widow ¿Dónde? Un main Cuidado, cuidado Casi Cuando tenga el tiro cargado Se va para La Widow Vamos ¡Muera! ¡Qué buena! ¡Oh! Widow a una ahí arriba Buenísima Se murió Buenísima Ven aquí conmigo aquí Se muere Let's go Necesito, ayudita, amigos Gracias Lucio va a su bola La Widow está de arriba Qué lástima Lucio por ahí Fallado Buena Y como vosotros Así está trolleando un poco El Lucio, creo Cuidado, el Ramatra viene a por ir Uf Uf Qué bueno Uy Le he empujado contra Contra el Orbe El botiquín No Como también, ¿no? Vale, van a venir ahora Oh Pero el susto que se acaba De dar la moira Ha sido Vale, no toca Vale, no voy a tirar nada No, no, no Es que estamos gastando todo No entiendo nada Vale, vale, vale Voy a pushar No tienen slips Si es que lo ha dicho el chat ya No te fiabas Claro 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 Porque no te pongo en una Ana Ya Ok Dios Le he pegado a este Buah, tocados todos ahí ¿El Luciano, vao? Maldito Adiós Uy, se han cambiado a Doomfist Tienes un rival Sí, sí Ah, ya voy A1 la As Buenísima Uy, casi Casi el Ajax Ah, ya no tienen vida Buenísima Buenísima Maravilla Uf, ya ves Vaya equipazo ¿No pueden salir? No toca ni siquiera Madre mía Vaya Team Diff Bastante Team Diff ¿Ves? Ves, y ponen C9 Y no ha pasado nada Para el C9 Es justo el ejemplo que he dicho antes Han marcado C9 C9 Ay, tío I love playing that support ¿Ha dicho, no? Claro Va 13-0 Es que es muy divertida Tiene más stats que tú En DPS Es que es una barbaridad Ya sabes Ostras, que es Es mejor que un DPS Porque se cura por sí mismo Claro, encima cura Y cura al resto Sí O sea, es que Yo le dije, tío Si van a hacer que no se No le van a poner tiempo A la torreta Yo le quitaría los escudos Regenerables Es muy bestia eso Sí, quizás sí Para que se muera más rápido Claro Que la puedas reventar Igual no como una torreta de simetra Pero casi Que tengas que currarte más El escondite, ¿no? Claro Y si te la encuentran Pues la pueden destruir en un segundo Claro, ya está Y la han roto Y el resto que O sea, ya puse al otro equipo Y lo que sea Pero bueno Que la puedan romper fácil Que yo recuerdo alguna vez Con el soldado Empezar a disparar Y se queda uno Y yo ¡Mierda! Misiles Tengo que recargar Tenía por aquí un sitio Donde me podía quedar enganchado En un edificio Pero no sé cuál es ¡Ah, vale! Rollo para Estalear ahí las habilidades Uy, qué cabrón Vaya, hostia La llevó Muy tocado, ¿eh? Mátelo Genji El Lumpi está ahí Acaba de salir Me he ido, me he ido Uy, lo he podido sacar Guay, que guay No tienen puño ¡Wow! Stun Estoy ayudando aquí como pueda A mi Yari No se ha conseguido viva Ha muerto ahora mismo, ¿vale? Era lo esperable Ah, no voy a pushar Me he quedado aquí arriba Igual por aquí ¡Oh, me muero! Primera muerte Sí, no En su team está Haciendo un poquito troll ¿Verdad? No es que te trolleando a propósito Es que está jugando Lucio Y Lucio, pues Hay veces que no Si no puedes dar velocidad a nada Pues Ya No lo lleves Ojo Casi la gunajax Es que el tío se presta a ellos Me queda uno ¡Ay, qué cabrón! ¡Qué cabrón el Genji! Me ha visto enseguida ¡Uf! ¡Tagartijo! ¡Me cago en! No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? No, no, no No, no No, no, no Moira, Moira Agar Estoy Vale Te comiste la mago, amigo Toma ¡Ay, no le he dado, tío! ¿No puedo huir? Estoy con el Dumpfist en punto ¿Qué hace? Pues hace Dumpfist Morir A uno Lucio Nice Juegos por ahí abajo Estoy bien Estoy dando un paseíto ¡Uf! ¡Aquí he visto! ¡Aquí he visto! ¡Necesito un metro! Relaja ¿Qué ha hecho una? ¡Muira! No tengo un super Solo de Yari ¡Uf! Está uno, ¿eh? El Dumpfist ¿Dónde está, tío? ¡Qué buena! ¡Vaile a la Yari! ¡Juice! ¡Juice! Me gusta justo aquí Porque el Dumpfist Intenta entrar aquí Y se lleva una granada Del tirón Claro, ya se queda stuneado Sí Madre mía, esta gente Nada más que me carga Pongo el puño y me cargan Todo el puño El Hanzo a la mitad ¡Oh! ¡Oh, Hanzo, tío! ¡Qué grande! ¡Vuelvo con vosotros! ¡Wow! Me cargo un poquito con esto Ya está ¡Ah, me ha saltado la cara! ¿Voy a la muerta? ¡Ay, me muere también! ¡Nice, nice, nice! ¡Guay! ¡Ya estoy! ¡Colt! ¡Uf! ¡Hostia, perdemos un push Y a la mierda! Sí Es el Hanzo, ¿eh? Me he chocado con el Duffy Es un cuoco ¡Sana, sana! ¡Qué pesado, tío! No puedo Bueno, sí, toca morir Por lo que he visto ¡Wow! Me he girado y digo A ver para dónde huyo No, no huyo No huyo ¡Qué choc tiene el aire el tío este! ¡Uf! ¡Vaya puta! ¡Uf! Tenemos la ulti de Yari Yari, Yuzuru ¿No hay wein o qué? ¿No hay pop? ¡Yorsan! La tiraré yo también Porque si no No la voy a usar Tío, el Hanzo Solo me ha visto a mí, ¿no? ¡Ah, qué desgraciado! ¡Oh, no! Tenía ulti Un enemigo Un tío de Moira Aguantará No me lo han stuneado ¡Oh, Dios mío! ¡Pues nos fuimos! ¡A la mano, Ego, tío! ¡Qué mal, tío! ¡Qué pena! ¡Sep! ¡Qué pena! Nos han... Nos han hecho un snowball Un poquito, ¿eh? De un punto a otro Poco a poco Ah, voy a dejar de preocuparme un poco Por el Doomfist Porque si no Manifiestaré para VIP C9 Chicos, sí Correcto Totalmente C9 No pude tocar desde el spawn Estos días me matarán Cualquier cosa, da igual Se da igual Team Kill C9, chavales No se pudo ¿Has visto un vídeo Que habla de las animaciones En primera persona De este juego? Un vídeo Sí Que habla de cómo Blizzard ha hecho Las animaciones De lo que tú ves No de cuando ves Un personaje desde fuera Sino de lo que tú Estás viendo en pop Hostia De cómo mueve las armas Los que pesan más Van más lentas ¿Sabes? Se nota más pesado, ¿no? Es muy bueno Estoy enamorado De esas animaciones Desde que lo vi, ¿eh? No, es que son increíbles La calidad O sea, es viejo, ¿eh? De Overwatch 1 Pero bueno Es lo mismo al final Ah, pues me lo veré Si lo busco O me lo pasas Lo veré Ni idea de dónde está Pero era eso ¿Animaciones en primera persona? No se va No se va Está viniendo aquí Oh, Dios Oh, Dios Qué hace este hombre Apurreando el teclado Estúpida Moira Se ha curado mucho La mato, la mato Otro tiro, Hanzo Ahí Muchas gracias Pájaro, tío Se ha dado un montón El vídeo no sé si puedo verlo Igual en los días Que hacemos reacciones Uh, qué bueno Está Moira Que se ha venido por aquí arriba Sí Y el Lucio también está tocado Pero se fue Qué buena Uy, se ha ido a uno el Lucio Uy, fallé Vale, estaba muteado Hey, bien Oh, no Se ha muerto el listo este Oh, qué putada Está uno Vale, se ha muerto Al menos el Dumpus también Encontré la Moira Uh, pedazo de untitud Uh, está un día En la última Ojo Sí, no lo hacemos No lo hacemos Eu confío Ya salgo Hostia Le he dado Oh, qué bueno Ah, no Nada Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos casi Lucio muerto Mira la Tracer Mira por mí, tío Mira, hombre, claro Estoy yo atrás del todo Y está la Tracer en mi cara Persiguiendome Cuánto odio No hay un fin No hay un fin No hay un fin No hay un fin Nos hemos aguantado Con el Yari, ya ves Está chulísimo Estoy sintiendo Lo he sentido personal Eso Ey, el papu Buena Tracer, eh Pero es que ha sido Un objetivo No, no, no Es como Después de esta partida Mirar, he de ponerme en otra cuenta A ver si puedo jugar support Vale Support no te deja, ¿no? No, aquí no Vale Mirar, a ver si me deja O sea, la más baja Es Master 3 Ah, bueno, claro Estás en rango Ya he subido en Master 1 El support Ah Es que estaba haciendo Uno en ranked con Yari Sí Y ya estás en Master 1 Master 1 ya, sí Ostras ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántos streams? Llevo Es que solo llevo 14 partidas En 14 partidas Guau Porque, claro Me detecta MMR Ya Que gano las primeras Súper follado Entonces Claro Me en plan te dicen Vale, este tío Vamos a ponerlo con Master Es que con Yari Además carrearás Una barbaridad Sí Al principio sobre todo Ahora ya no tanto Guau Cuidado la Guido Sí Madre mía Como apurrea El teclado este hombre Sí tengo ángulo De la Guido, tío No le he dado Cuidado la mira No pasa nada No pasa nada He hecho espacio He hecho espacio Se ha quedado uno la Guido Tío Me voy a buscar a su casa Literalmente Vale, estoy muerto Pero han venido 3 a por mí Oh Dios Se ha curado Que rabia Tocadito por atrás No sé quién es Dame ahí Moira Buah Qué buen puñetazo Está muerto Moira Nice Ya está Ya está Ya está Buah Lo toco en Lucio GG 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 Amigo GG Voy a ver si me da Para jugar en otro Vale Este es el que tenía algo personal conmigo Ah Pero no está ahora con la Tracer Ah, iba con Tracer Y te ha matado mucho El tío era bueno, ¿eh? Sí, sí El player outis ha sacado aquí Vaya Ahí está Como vea Pero este tío ha sido el que ha hecho el Sinai Que estaba Estaba En tiempo extra Y ha dicho Nana Me tiro el ¿Cómo se dice? El volver atrás en el tiempo Y sigo yendo a por ti Voy a probar a ver Ok Dame un segundo Te paso el Dime, yo creo que tú ya solo tengo la de TNK Y... A ver No sé si alguna más Vale Me encanta Porque esta es la cuenta que usé el email de mi novia La típica Cuando era niño usaba el teléfono y el email de mi madre para crearme cuentas Oh Yo tengo mi hotmail viejísimo Hostia Buah Hubo una época que me dio por intentar recuperar cuentas rollo de Play 3, de Hotmail y tal Sí Y las recuperé prácticamente todas y vaya, vaya, madre mía O sea, qué asco, tío En plan, vaya, cosas basura Llenas de publicidad Porque claro, te metías en todas las webs de descargar juegos piratas y cosas así Y tenías, vamos, tengo el mail petado de estafas Te entraba spam Tengo el mail petado Bueno, pero ahora eres youtuber, sigues teniendo el mail petado de estafas Sí, también Pásame tu Battle.net y así te agrego yo Voy A ver, lo tengo por aquí A ver si me deja aquí Aquí no tengo rango Esta cuenta solo la usé para hacer un ranked AGM con Jankrat Ostras, con Jankrat Ah, pero te soportes Master 1 ¿Cómo es posible? Ah, con Life Weaver ¿Cómo llegaba con Life Weaver a Master? Bueno, mejor me deja Vamos a probar, vamos a hacer un try ¿En esta cuenta que eras de healer? Eh, no lo sé, no me dejaba ¿Te agrego? A ver si deja Vale, a ver Soy hipotome Ah, me acuerdo de esto Me acuerdo de esto Que sí lo he visto, es el francés ese, ¿no? Sí, sí, sí Grande A ver si deja Fan total Eh, a ver ¿Qué te deja? Eh, sí ¿Me deja? Nice Me deja support Le sabe que voy a trollear con el Life Weaver Le sabe Claro, y Yari no la tengo Oh, claro Es una putada It's mine He jugado mucho, ya hoy Pero el Life Weaver me divierte mucho, ¿eh? Sí Por las coñas Me parece súper divertido A mí el Life Weaver, tío Siento que te curo poco siempre No sé cómo Suerte ahora por hacer algo en la partida, ¿eh? Porque te voy a estar todo el rato puleando No Llevándote a zonas del mapa Te voy a tirar por zonas del mapa En plan Si veo un acantilado, te voy a tirar ahí Vaya Hostia, lo pensé, ¿eh? Todavía te guardo la del faro, ¿sabes? No Pero eso era un ritual de iniciación en el Fortnite, tío Que está bien la nueva season del Fortnite, ¿no? A mucha gente le está gustando Está guapa, está guapa Lo que pasa es que va arrastrando lo que no me gustaba de la temporada anterior Que era una zona nueva Muy vertical Con poca movilidad Que me acababa tilteando O sea, la de veces que he muerto solo por la zona Y no poder escapar de la tormenta Sí, porque es como mucho barranco Mucho árbol también Que si te subes a un árbol Me pasó el otro día Me subí a un árbol La tormenta me estaba llegando Si bajaba me partía las piernas Si me quedaba me mataba la tormenta Es como, ¿qué hago, tío? Pero bueno, la verdad es que lo han hecho mejor que la anterior La anterior yo jugué muy poco O sea, la anterior Fue la primera temporada en Más de 20 temporadas Igual Que no completé el pase de batalla Hostia, hostia Claro, es que Formel ha sido tu main game Durante... Se te dio doble, cuidado Oh, shit, shit Hello, guys How are you? I'm going to troll you with my flower Ya está, me fui del witch A ver, chat de voz Pulsar palabras, vale, ya estoy Vale Hello, hello I'm back Don't worry I won't troll Eso me va a pasar alguna vez también En Fortnite siempre lo tengo activado Y luego igual me meto una partida para farmearme un logro Y me están oyendo ahí los niños hablar Con el chat Hasta que uno dice Shut up Shut up, please A ver Venga, rápido, rápido, al punto No No, rapidísimo Lo sabía Se veía, se olía Ya, ya, ya Era, en verdad, para qué pena la brisa, ¿verdad? Aquí no te puedo tirar por ningún lado, qué pena Qué lástima, ¿eh? Ey Uy, va Tenías un rival aquí, ¿eh? Venga, hasta luego Vale Ha sido bonito eso Ok Acaban de matar a nuestro colega Wow, me muero Pesada, tío, la eco Sí, no veas Desmira, no me puedo mover Sal, 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 sal ¡Qué grande! Ay, me ha persiguido la eco justo Estoy con buena, ¿eh? Bueno, acaba de trollear la ulti, pero es buena A ver si la Guido puede Wow Me ha dado en el aire ¿Qué coño? ¿What? ¿Lo han tirado a la vez? Porque lo he ido doble El equipo enemigo tiene la delantera Control de zona B No le puedo dar, tío Up three Up three Bueno Vale Ven palo Ay, no me estaba curando el árbol, soy idiota Oh, Dios mío Me he atascado del árbol No Se ve raro el árbol por arriba Ah, no puedo Me voy, me voy Me voy, me voy Esta gente maneja Voy a pillar un buff A disparar a la eco un poco Estaría bien ¿Dónde está, tío? Yo no tengo que cambiar más que nada por la Mercy No le puedo dar Joder Está muy tocada el Doom Vale, muerto el Doom Se cura Va a tirar un Bob Casi seguro Ah, buena Vale Es remontable, es remontable Difícil, pero es remontable Sí Uy, cabrón del Doom No puedo llegar Ojo, eh No cooldowns Pues nada Mercy a uno, eh Ha habido un pequeño error con la Lamp Me ha quedado en un escalón Yo he cargado ulti ahora Al menos me podré cargar a la Mercy Un amplification metrics Tengo que encontrar una ofensiva mejor La eco aquí arriba ¡No! No dejéis que avance Está la eco aún ahí dentro, eh Colándose con Mercy ¡Circuitos de adaptación activados! ¡Ven, Rigo! ¡Dios! Nada, va sobradísimo No sé quién es esta eco Les puedo atacar por la espalda ahora con ulti, eh Cuando salgáis Bueno, Mercy Se quedó a uno Dios, es que no se mueren, eh ¡Pero no! ¡El Graf, no! ¡Que ya habíamos ganado! ¡Madre mía! Ahora sí que no tenemos nada ya Había que gastar y se gastó ¡Mierda, me choqué! Alguien ahí arriba, atrás Sí, es un soldado Muy bien Se está curando ahora con su... ¿Uye? Sí, está por ahí Se acaba de curar a tope Muy tocado ¿Pero me muero yo? No ¿Dónde está, tío? Ya está, ya está Ok Menos mal ¿Ya ves? Vamos, vamos, vamos Mierda, ahora llegamos tardísimo ¡Llegamos tarde a la fiesta! Hilaria a uno No se muere Vale, muerto este A uno la eco Buenísima Buena Vale Vale Coño, me mata Hola, hola, hola Tranquilo, hombre ¿Estoy muerto? ¿Estoy vivo? ¿Estoy mu... Dios ¿Estoy vivo? ¿Estoy muerto? ¿Estoy vivo? ¡Dios! ¡Oh, no! ¡Hala, tú! ¡Vaya puñeta! Y con eso me han movido Y he fallado la window Cositas Se han matado a todos, tío Si no se rinden Yo tampoco lo haré ¿Qué tal? Acabaré con ellos Que por lo menos se quejara de algo Ya En concreto Se queja del equipo Claro, por eso se ganan las partidas Me cargaré a Iri Pero El soldado está Es bueno, es bueno Es ganable Sí Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Winnable! ¡Winnable! ¡Winnable, guys! ¡Winnable, guys! Uy, mis stats no me gustan ¿Por qué? ¡Uh! 6, 6, 6 ¡Uh! Lo sabía Siempre lo supe Mal rollito, baby Me muero ¿Ahí arriba? Están muy tocado ¡Uf! La Hilaria 1 ¿Me ataca? ¡Ah! ¡Qué buena! Alguien atrás ¡Muero! ¡Ah, gracias! Pues la he puesto para mí Está venido bien Sí Muchísimo ¿Dónde están? El soldado estaba detrás No sé dónde está ahora ¡Dios! ¡Hago ido! Ni idea del soldado ¡Oh! ¡Necesito ayuda! ¡Por aquí! Muchas gracias ¡Está ahí lejísimos! ¡La bomba de gravedad está lista! ¡Estoy en racha! ¡Qué pesado! Ya, la Widow me preocupa Sí, está subida en la altura Principal Vaya puñetazo, chaval Sí Ha entrado y ¡pumba! Tleteados Y la ulti ha sido ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Oh, no! La Widow, tío ¡Qué barbaridad! 20 segundos 25 segundos Puedo llegar Vale Y más si siguen empujando Vale Justo han parado Me han oído ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ojo! ¡La Widow! ¡Te llego! Vale Estoy muy orgulloso De la ulti que he tirado Hilaria muerta Soldado a uno Hilaria, ¿dónde está esta, tío? A la verga ¡Muy bien! Cuidado, la Widow A uno, a uno la Widow ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué tensión! Me preocupa la Widow Una barbaridad Ahí, ahí La tengo Bueno, la tengo a la vista Arriba En cualquier momento Me recibo un tiraco Y GG Toco ¡Qué bueno! ¡Oh, oh! ¡He gacho, he gacho! ¡Dios mío, tío! ¡Ah! ¡No pude! ¡Nice try! ¡Nice try, la verdad! ¡Casi, eh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Fua! ¡El Doomfist, tú! Se lo ha hecho muy bien, ¿eh? Sí ¡Sí! ¡Sus de un Doomfist lo ha hecho genial! ¡Muy! ¡Strike! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! Nada, ¿no? ¡Well player, mercy! ¿Cómo lo ves? ¿Le das una más? Yo igual le doy... Sí, yo por mí bien Yo le doy una última Que llevo... Que llevo rato aquí ya Dale, dale, dale Hostia, ya ves Ostras, espérate No, calla, calla, calla No, que he quedado Que he quedado Ah, no te da tiempo, ¿no? No, no Queda a las nueve Ah, tranqui, tranqui Y como toque Chucipi Claro, es eso No llegamos Pero bueno, cualquier otro día Que quieras practicar héroes Como Doomfist ¿Héroes random? Exacto Pues muchas gracias, tío Bien jugado, bro Nada, a ti por apuntarte, tío Ha estado guay Vale Nos vemos otro día, Rey Nos vemos, Toniki Chao Chao, chao Eh, pues eso, chat Eh, no decía de broma He quedado en un rato Uy, casi la lío Casi la lío Eh, muy guay, tío Me ha molado bastante, ¿eh? Me ha molado bastante Como lo hemos hecho con Echo Estaba en partidas con Peña De bastante más nivel que yo Así que creo que ha estado Creo que ha estado bastante chulo ¿No? Igual mañana veamos un poquito más No lo sé Eh, mañana quiero probar El Blasphemous 2 ¿Vale? Que lo tengo ahí Descargado y todo Y no lo he probado nada Y al final Blasphemous es como un Dark Souls En 2D, ¿no? Me dicen que es chungo Y todo el rollo Vamos a dejar una raid a Toniki Y... Y yo me voy Yo me voy corriendo, tío La verdad Y yo me voy corriendo Pam, pam Pam Vale, y eso, chat ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale Ya sé qué ha pasado Eh, encima son españoles ¿Cómo? Hollow Knight Versión Dark Souls Se podría decir Uf Es Metroidvania, tío Sí, sé que los creadores Son españoles No sé, a mí lo de Que sea Metroidvania No me mola mucho Pero lo de que sea difícil Sí Y en 2D y tal ¿Sabes? Pero bueno Eh, muchas gracias a todos Por pasar el chat Os quiero muchísimo Mañana a ver si acabamos Los vídeos que tenía ahí Pendientes para ver Y... Nos vemos mañana Dale mucho amor a Toniki Gente Chao, chao 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 Chao